En el día de la fecha, ahora 7.45, tomamos conocimiento sobre un siniestro vial, sobre la ruta 22, intersección Paso a los Libres, y bueno, una vez arribada la comisión policial constata que se trataría de un vehículo, un forro Orión, conocido por un masculino o mayor de edad, 23 años, el cual bueno, en las circunstancias que se trata de establecer había colisionado con una motocicleta, una Yamaha, 150 cm3, el cual bueno, vendría con un masculino, mayor de edad también, acompañado de un menor, 9 años, el cual bueno, una vez que se trata de asistir a las víctimas, en este caso los ocupantes del rodado menor, se establece que bueno, el conductor de la misma habría ya perdido, no tendría signos vitales, y con respecto al menor es trasladado al hospital, el cual bueno, ya en estos momentos se informa que estaría fuera de peligro, sin ningún tipo de lesiones. Gracias por ver el video.